Este monte de matorral apretado es el territorio de una extraña criatura que se ha convertido en una horrible leyenda. Dicen las gentes del lugar que es una gran serpiente cubierta de pelo de más de 5 metros. Se desplaza entre los arbustos a gran velocidad sin dejarse ver y sus ojos no se parecen a los de ningún otro animal. Sus enemigos la buscan sin descanso entre la espesura o intentan localizarla desde las alturas para darle muerte. Y sus competidores se niegan a compartir con ella las mismas presas. Los pocos espacios sin vegetación son ventanas al miedo que unos buscan y otros evitan. Cuando llega la noche, el juego no cambia en absoluto. Distintos actores en la misma tragedia, vidas destinadas a cruzarse para alimentarse o morir. En este paisaje destacar puede resultar fatal. Este es el mundo del diablo de los matorrales. El águila real recorre unos 200 kilómetros al día prospectando su territorio de caza salpicado de puestos de observación. Sus ojos transmiten una imagen muy nítida del entorno. Su obligación biológica es darse cuenta de todo. Los jabalíes son abundantes y constituyen frecuentemente la pieza de caza favorita de la población local. Pero alguien ajeno a esta escena está también en los alrededores. El cazador, concentrado en su objetivo, ignora que se ha introducido en tierra de diablos. El disparo rompe la formación de los meloncillos por un momento. El diablo de los matorrales teme al hombre como todos los demás. Pero el temor es mutuo. El cazador ha visto el extraño tren formado por los meloncillos y aunque ha matado al jabalí no se atreve a cobrar la pieza. De este modo nació la leyenda de la serpiente peluda, un ofidio de enorme tamaño y cubierto de pelos que aparece repentinamente volviendo a sumergirse en la espesura un instante después. Durante días no se hablará de otra cosa en la región porque ese hombre sabe muy bien lo que ha visto. Ha visto al diablo que se esconde en lo más profundo del monte. Los meloncillos se desplazan. Están formando una especie de tren familiar para facilitar la penetración en el matorral. Todos en fila aparentan ser un animal más grande y feroz. De este modo y vistos desde arriba, para el águila real son una especie de serpiente enorme a la que no se atreve a atacar. El engaño funciona muy bien, permitiendo a esta hembra y a sus tres hijos recorrer su territorio de caza a salvo de la gran rapaz. El águila real pasa muchas horas al día observando el mundo desde su posadero. Su acecho continuo divide a los animales en dos grandes grupos, los que se comen y los que no. Allí abajo hay un paisaje atrapado entre el suelo y el cielo. Un mar de arbustos apretados que ha surgido como consecuencia de la desaparición de un bosque. La lucha permanente entre las distintas especies de matorrales por ocupar un espacio y la profusión de ramas espinosas convierten a este lugar en un tapiz denso, una mini jungla para seres agachados, un mundo oculto reservado para especialistas. Pasar deprisa es una estrategia válida cuando no hay más remedio que cruzar un claro. Pero arrastrarse es otra. Así lo hace la culebra de escalera, una serpiente auténtica que cazadería presas de sangre caliente. En este laberinto leñoso, todos buscan la forma de esconderse de los que son más grandes utilizando los medios disponibles y puesto que las espinas abundan, lo mejor es meterse dentro de una. Este triguero tiene que llevar comida a su nido, protegido también entre pinchos. Los pollos, coronados de púas, son alimentados con insectos. Sus padres, que generalmente consumen grano, cambian temporalmente la dieta para conseguir el crecimiento más rápido de los pequeños. En este mundo estrecho, en el que todo vecino es peligroso, lo mejor es esconderse por lo que pueda pasar. Los meloncillos cazan de día, al contrario que la mayoría de los carnívoros, y merodean durante seis horas a lo largo de sus seis kilómetros cuadrados de área de campeo. Movida por el hambre, la madre ha traído a su familia hasta el cuerpo del jabalí que el hombre no cobró. Es un momento delicado, hay que hacerlo con la cautela que les impone romper la formación en un claro. A esta clase de mangosta, la única que habita en territorio europeo, y la más grande de todas, se le llama también Ichneumon, que en griego significa perseguidor. Su extraño aspecto reptiliano, de cráneo largo y patas cortas, junto con el hecho poco frecuente de ser diurnos, le rodea de misterio. Sus cuerpos han sido diseñados para taladrar los matorrales, pelaje compacto y orejas pequeñas. Las uñas de excavador y los ojos con pupila horizontal contribuyen a su encanto feroz y primitivo. No son carroñeros habituales, pero ahora este grupo familiar pasa malos momentos. Demasiadas fauces que alimentar dentro del territorio de la madre. Después de un año juntos, sus hijos se han convertido en rivales y competidores. Desde este momento, los jóvenes deben merodear bajo sus propios arbustos. Tienen que luchar por hacerse un sitio en este submundo sin rasquicios. Cuando la familia se disuelve, la hembra entra de nuevo en celo. Por eso esa actitud anima a este viejo macho gris que corta los vientos de la madre desde hace días. Es un rastreador solitario de siete años de edad. Un demonio veterano de los matorrales. Por eso es el primero en detectar el peligro. La madre también lo ve. Hay que irse de aquí. La señora del viento se ha instalado en la zona y patrulla constantemente el límite de las ramas, vigilando el laberinto verde. A partir de ahora, la vida de todos los pobladores del matorral será bastante más complicada. Desde que su madre los dejó, deambulan en busca de nuevos territorios que colonizar. Los tres hermanos, a falta de piezas grandes, se meten en la boca prácticamente todo lo que encuentran. Caracoles, hongos y frutos son un complemento vitamínico necesario en su dieta habitual de carne. Seguirán juntos durante algún tiempo, porque así se sienten más seguros frente a potentes adversarios como este. El zorro es un competidor para los meloncillos, un generalista con una dieta poco exigente, con el que podrían surgir problemas. No les ha visto, y lo mejor es esperar discretamente a que se marche. Es un modelo evolutivo mucho más avanzado, el triunfo de la economía natural. Astuto y precavido, es el carnívoro más extendido del planeta, pero no puede nadar entre espinas como ellos. El zorro está escuchando algo mientras anda. Los pequeños roedores son muy rápidos, aunque no lo suficiente para sus grandes orejas orientables. Sin embargo, aunque ha tenido éxito, él no está a gusto aquí. Prefiere la noche, y sabe que está al descubierto entre matorrales tan bajos. Demasiado visible como para que alguien que observa desde las rocas, no se haya dado cuenta ya. Quieta, con la paciencia de una cárgola, el águila real siente que se le acelera el pulso cuando descubre movimiento entre el mar de matorrales. Todo está a punto. Estiletes de 9 centímetros, y pico. En décimas de segundo, el ordenador de a bordo valora la distancia al objetivo, el ángulo de ataque, y el punto estimado de impacto. Es el mayor predador alado del Paleártico. El zorro la ha visto también. Tiene que llegar a un terreno más tupido, que le cubra el lomo como a los meloncillos. El águila, sin el factor sorpresa, debe reconsiderar sus cálculos. Ahora todo es mucho más complicado. Sus 6 kilos de peso, a casi 200 kilómetros por hora, podrían matarla si choca volando tan bajo. Debe aproximarse lo posible, y esperar el momento adecuado. El zorro emplea su cola para afintar constantemente, y consigue por fin llegar a un abrigo. Le ha perdido. Cuando los arbustos son lo suficientemente profundos, el zorro conoce la técnica de los meloncillos, quedarse quieto. El águila debe buscar un punto alto para posarse, y empezar de nuevo. Ahora, ninguno de los dos ve al otro. Alguien debe mover ficha. Entonces el zorro se confía, creyendo que el águila se ha ido. De nuevo la ventaja, es para la real, que toma altura para sorprender al zorro en vertical, por el ángulo muerto. El zorro es una presa frecuente de la granja, y el zorro es una presa frecuente de la gran águila. Lo estrangula con sus dos guantes de acero, rematándolo con el pico. El mismo pico de hierro negro, que es capaz de despedazar pelo y piel. Ahora sí están cerca los dos, en un claro. Uno de esos agujeros abiertos al cielo, por el que la reina entra a los matorrales para cobrar sus tributos. La feina es una presa frecuente de acero. Estos muros de piedra que delimitaron antiguamente las tierras de labor son ahora la ciudad de unas fieras diminutas. Tienen que comer permanentemente para mantener a un...